bienvenidos una vez más este a mi canal el día de hoy voy a realizar un jugo de remolacha o betraba como le digan en diferentes países con zanahoria y naranja no voy a utilizar azúcar ya que la remolacha contiene mucha azúcar y la zanahoria también este jugo lo recomiendo tomar todas las mañanas todas las mañanas ya que sube los glóbulos rojos este jugo de remolacha naranja y zanahoria es natural y es increíblemente nutricioso y delicioso alto en vitamina c y muy buen antioxidante que ayuda a la circulación saludable de la sangre en el cuerpo este jugo lo puedes dar a los chicos en la mañana como antes de ir al colegio es muy bueno y nutritivo pueden tomarlo todos los días y nos ayudaría también a regular el tránsito intestinal el jugo con remolacha y zanahoria nos ayuda a reducir el colesterol ya que tiene sustancias que promueven el relajamiento de los vasos sanguíneos ha sido como ustedes están viendo en el vídeo van a ir haciendo poco a poco es fácil se pela las zanahoria luego la vetera va o remolacha un vaso de agua lo vamos a licuar y listo claro el jugo de naranja lo hace aparte ya va a ir viendo poco a poco el vídeo esta combinación nos favorece al desarrollo correcto de los tejidos especializados entre cuales el desarrollo de las células fetales en el cerebro músculos hígados páncreas riñón sangre y los demás tejidos especializados durante la gestación así que mujeres tienen que tomar todos los días cuando esté embarazadas también posee grandes cantidades de potasio minerales que ayuda a controlar la presión arterial y puede reducir el riesgo de un ataque cardíaco bueno ahora sí ya que hemos añadido todos los ingredientes de esta receta de este jugo vamos a ir licuando mientras tanto aparte hacemos el jugo de naranja lo vamos a ir exprimiendo luego vamos a ir cerniendo la parte que hemos licuado que es la zanahoria con la remolacha aparte y luego ahora vamos a ir mezclando y ya está listo nuestro rico y jugo de remolacha zanahoria y naranja listo para tomarlo ok esto ha sido todo por hoy espero les agrade